¡Hola mis amores! ¿Qué tal? Espero que estéis muy muy bien y seáis muy felices. En el vídeo de hoy os voy a estar compartiendo mi rutina de lavado del cabello con gel de linaza. Sé que la que subí hace ya unas semanas de aloe vera os gustó mucho y también quería compartir con todas y todos vosotros mi rutina de gel de linaza que como sabéis me encanta y tiene muchos beneficios para hacer crecer el cabello y cuidarlo. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues como os he dicho vamos a estar utilizando esta semilla que es semilla de linaza, contiene vitamina E que ayuda al crecimiento del cabello al actuar como un antioxidante, revirtiendo los daños causados por el medio ambiente. Estimula su regeneración y ayuda a prevenir la aparición de canas prematuras. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo a continuación es en una olla vamos a estar agregando como estáis viendo, dos tazas grandes de agua, ya que mi cabello es muy largo. Si tenéis el cabello más corto o corto, con una taza de agua es suficiente. Ahora le voy a estar agregando cuatro cucharadas grandes de semillas de linaza. Como os he dicho, si echáis una taza de agua solamente, pues entonces con dos cucharadas grandes es suficiente. En mi caso, al tenerlo tan largo, utilizo dos tazas grandes de agua y cuatro cucharadas grandes de linaza. Ahora le damos vueltas y mirad qué maravilla, vamos a ir viendo como las semillas poco a poco se van hinchando y van soltando su gel. No os preocupéis porque este proceso tarda unos minutos, pero tranquilas y tranquilos, que al final el agua se convierte en gel, tarda muy poquito, no os preocupéis. Vamos a ponerlo a fuego medio y bueno, pues os voy a mostrar aquí todo el proceso. Yo lo estoy dando así un poquito de vueltas y vais a ir viendo como cuando pasan unos minutos, unos 20 minutos, media hora como mucho, ya tenemos listo nuestro gel de linaza. Hasta que no esté así, no está listo. Una vez que veáis que ya el agua se va haciendo gel y está de esta textura, así como estáis viendo, está preparado para utilizarlo. Ya tenemos listo nuestro gel de linaza. Así que lo que vamos a hacer es apagar el fuego y vamos a meterlo en nuestro bol, en nuestro recipiente. Con ayuda de un colador, una gasa, una media, que tengáis limpia, nueva, con lo que mejor os apañéis, pues lo hacemos. Yo lo estoy haciendo con un colador para que no me quede ningún resto de semillas de linaza. Me encanta hacerlo de esta forma porque mirad qué fácil es así sacar el gel. Antes lo hacía con una gasa, pero me costaba muchísimo más. Y es que de verdad, con un colador no cuesta nada y es súper rápido. Ahora lo que podéis estar haciendo, eso sí, con una gasa aplastáis las semillas o como es mi caso, le voy dando con una cuchara y sale completamente el gel de linaza. Mirad qué maravilla, ya lo tenemos. Ahora esperar a que se enfríe. No lo apliquéis así porque os quemáis el cuero cabelludo y es contraproducente. Así que esperar a que se enfríe. Bueno, una vez esté frío y ya preparado nuestro gel, lo que voy a estar haciendo es metiéndome en la ducha y vamos a estar enjuagando muy bien nuestro cabello durante un minuto. Es importante enjuagarlo muy bien para abrir el poro y que quede perfectamente empapado antes de aplicar el shampoo. Así que durante un minutito lo enjuagamos y ahora sí, vamos con el shampoo. Como sabéis, yo estoy utilizando mi super shampoo de biotina, que es una maravilla, por aquí os lo voy a estar dejando, porque crece el cabello súper rápido, lo fortalece y detiene la caída. Así que aquí os lo dejo por si queréis utilizarlo. Que por cierto, se me está acabando ya y voy a probar enseguida otro que he hecho una mezcla increíble. Vamos a ver qué tal me va y os lo subiré rápido. Bueno, ahora vamos a estar masajeando, como siempre os he dicho, con movimientos pues así, suaves, con la yema de los dedos, para que penetre bien mi shampoo, crece pelo y me haga efecto. Y bueno, como sabéis, yo no restiego el resto del cabello, simplemente le doy un poquito con el shampoo para que no me cree frizz y no me lo estropee. A continuación, enjuago muy bien mi cabello, así como estáis viendo, para retirar todo el shampoo. Y bueno, como ya sabéis, yo lavo mi cabello dos veces. Ahora ya tengo por aquí mi cabello limpio y mi gel de linaza frío y preparado para aplicármelo en el cabello ya limpio. Repito, lo vamos a aplicar con el cabello limpio. Ahora vamos a estar aplicándolo por todo nuestro cabello, empaparlo perfectamente, que por cierto, también os tengo que decir que si os sobra, no pasa nada, lo guardáis en el frigorífico y os lo aplicáis la próxima vez que os vayáis a lavar el cabello, que no pasa absolutamente nada. Aguanta hasta 7 días, 8, en el frigorífico. Así que nada, como estáis viendo, me lo voy a aplicar por todo. Ya ha empapado muy bien mi cuero cabelludo y ahora vamos de medios a puntas. Ya se nota cómo lo está dejando muy, muy suave. Es un tratamiento increíble, bueno, bonito y barato. ¡Hala! Ya me lo he aplicado por todo. Me gustaría muchísimo que vierais cómo lo tengo de suave. Es que da gusto tocarlo. Es una maravilla cómo deja el cabello. Ahora vamos a recoger nuestro cabello en un moño y voy a estar dejando actuar el gel de linaza durante 10 minutos. Con 5 minutos está bien, pero si lo dejáis 10 minutos, mucho mejor. Lavaros bien el cuerpo y ahora nos vemos. Bueno, ahora ya soltamos nuestro cabello. Es una maravilla, repito, pero es que es alucinante. Veréis cuando lo probéis cómo os deja el cabello. A mí sabéis que me encanta. Yo lo he aplicado el gel de linaza en muchísimos de mis vídeos y es una maravilla. Estaba deseando mostraros esta rutina porque al igual que la de aloe vera, es fabulosa. Mirad la textura del cabello. O sea, es que es como, no sé, como suavidad en estado puro, como brilla todo. Enjuagar el cabello muy bien durante al menos un minuto. Es muy importante para retirar bien el gel de linaza. No os preocupéis porque queda perfectamente limpio y muy bonito. A continuación, escurrimos bien el cabello para retirar el exceso de agua. No enrolléis el cabello, simplemente con suaves presiones, como siempre os digo, y listo. Si queréis, de medios a puntas, podéis aplicar mascarilla o acondicionador. En mi caso, cuando utilizo aloe vera o gel de linaza, no aplico nada porque no me hace falta. Pero si queréis, podéis. Bueno, a continuación me pongo mi super toalla, que ya no puedo vivir sin ella. Me he acostumbrado, me encanta. Siempre que me ducho, me entra el jabón en el ojo. Mirad, mirad cómo lo tengo. Siempre. Decidme que no soy la única, por favor. Bueno, mirad con qué facilidad me peino. La verdad que normalmente tengo más nudos, pero cuando me aplico el gel de linaza o la sábila, la aloe vera, no me hace falta ni acondicionador ni nada porque es que me lo peino super rápido y muy bien. Ahora me voy a aplicar protector térmico para el calor, para no dañarlo, como si no hubiera un mañana que me ha entrado en toda la boca. Tener cuidado. Y bueno, pues lo que voy a estar haciendo va a ser secármelo con el secador porque aquí en España hace mucho frío, pero en verano lo aseco al aire libre. Este secador me lo regaló mi madre, que la quiero muchísimo. Bueno, ahora vamos a poner la temperatura media porque yo no me puedo secar el cabello frío porque soy super friolera. Así que me lo pongo a temperatura media para no dañar mi pelo. Y vamos a ir viendo, voy a enseñar el brillo. Mirad el brillo. Es que es alucinante. Aquí lo tengo un mojado, pero es que es alucinante cómo brilla. Y bueno, mis amores, espero que os haya encantado esta rutina. Probarla y me comentáis qué tal. Es alucinante cómo deja el cabello. Es súper, súper saludable. Es muy bonito. Si tenéis el cabello dañado, os la recomiendo un montón. Si no os crece el cabello, también os la recomiendo. Encima también, como os he dicho, es muy bueno para prevenir futuras canas. Recomendársela a todos vuestros seres queridos porque es una maravilla. Comentadme por aquí qué tal y no olvidéis suscribiros y darle like al vídeo. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video